Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡BARBOYS! ¡Biabvenidos a un nuevo vídeo! ¡Por fin actualización de Counter Strike! Falta nada para que saquen una nueva caja pero antes de ello como siempre dos mapas nuevos de la Workshop ya sabéis que de vez en cuando van cogiendo mapas creados por la comunidad por simples mortales como nosotros y que no tienen nada que ver con Counter Strike los crea una persona random, les mola la comunidad de Counter y los sacan para que los probemos La actualización se llama La Cosa del Pantano y dice lo siguiente Hoy presentamos dos mapas de la comunidad Swamp y Multini Echad un vistazo en modo casual o deepmatch para ir mojándote los pies y luego sumérgete en una partida completa en el modo escaramuza Bueno, pues nada, vamos a probarlo Antes de continuar con el vídeo, prepararos y os lo voy avisando ya con tiempo prepararos para el vídeo opening del miércoles No os puedo decir más, os voy a meter hype hasta el infinito Os vais a cagar Algo muy bueno que hacen siempre que meten un par de mapas es que además de metértelos en la sección de deepmatch de la desactivación Sigma también en competitivo te los meten en mapas de escaramuza Vamos a probar los dos mapas en deepmatch y a ver qué es lo que sale, equipo ¿Vamos a ganar dos partidas en los nuevos mapas o no? Vamos a liarla Por cierto, reto para vosotros, si este vídeo pasa a los 15.000 me gusta en las primeras 24 horas, os prometo que traeré una partida de escaramuza de cualquiera de estos dos mapas Juradito, control El pollo es es para matarlo ¿Oís ese ruido? Chico Vale, pues ese p*** sonido está todo el rato en el mapa de Mumumi O como se llame, el otro Vamos a ver el de Swamp El primero que vamos a jugar El otro ha durado 3 minutos la partida El mapa mola mucho Pero es que hay un sonido de fondo muy desagradable Yo voy a mutear a la People No porque me llegue mal con ellos Ni mucho menos Vale, a terror Vamos a mutearnos Vamos a pillarnos a OVP Y Deagle Ah, que esto ya ha empezado, loco Que esto ya ha empezado Oye, el mapa está... Gracioso, ¿eh? Vamos Voy a ir de Rus Continuamente, en plan en ferro ¿Qué cojones? Bueno, a ver Como siga habiendo bot De ese rollo Yo me voy de la partida Me voy Huyo ¡Bot camperos! Mira, esto es punto de A Aquí se plantaría la bomba No me entero de mis a la mitad O sea, no sé por dónde me pueden ir la gente A qué hora tiene que haber Y lo sabía ¡Uh! ¡Glorios! Salimos ¿Qué cojones? Hay otro por allí ¡Madre! ¡Qué cerdo! ¡Cómo campea! Mira, mira Mira qué cosa Toma Oigo pasos Por todos los lados Es un poco de locos ¿No? ¡Oigo cerdos! A ver, el mapa está espectacular If you want to be food Then feel free to go in the water ¡Vámonazo! Tengo para curarme ¿Vale? Buena racha Buena racha No me sé el mapa ¡Ay! Pues mira que lo huelo, ¿eh? Joder Este spawn es horrible ¡Ese spawn es horrible! ¡Vamos los primeros, chavales! Se convierte en mi mapa main 38 A curarse, niño Te están pegando allí, ¿eh? ¡Avancen! ¡Avancen a toda mecha! Me estoy perdiendo a muerte ¡Eh! ¡Je! ¿Dónde está la gente? ¡Hala! ¡Madre mía, Dios! ¡Vamos! Vale, sigue muriendo todo el mundo Yo sigo sin ver a gente Hay una parte del mapa Que creo que no he visto, ¿eh? Os lo digo tal cual Nos ponemos un bolivín Sacamos otra vez la bestia Ah, que se puede subir por aquí Vale, vale Vale, vale Ahora entiendo todo No es que lo entienda Es que están flipando O sea, ahora mismo están flipando Estoy en la zona más camper del universo ¡Hostia! No te esperaba Increíble, Ezio Lo que acabamos de fallar ahí O sea, tú con escopeta Bueno ¡Fallar ese AOVP! Estaba... ¡Fiebra! ¡Qué cierto estoy! Me está gustando, ¿eh? De repente el frenetismo Mira, 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 mira Fondo, 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 fondo ¡Uy, el pincho! Vale, tranquilo Tona tonta Me disparan ¡Wow! ¡Si hay gente! ¡Quiero volver allí! Te tengo ¡Vamos! Allá al fondo más ¡Ah! Muchos Y piqueo por aquí ¡Buf! ¡Qué rachita! ¿Dónde hay más? Tienen que venir por aquí Tres Dos Uno Soy una guarra Soy una persona muy cerda Eh, pues ni tan mal Treinta y una bajas Cuidado que nos podemos hacer sesenta Igual es más frenético De lo que pensábamos, ¿eh? ¡Pah! Como puedo fallar Se nos coba medio Increíble Este juego a veces Yo creo que me roba Mira qué cosa El piqueo Es rápido E indoloro ¡Uf! Otra vez Me voy a mi zona, ¿eh? Tengo todo esto para mí Te veo Salta, salta No debería acercarme Pero y si Vale Bien Una purita sana Nunca viene mal Vale, spawnean más Me gusta Te vi ¡Pah! ¡Si te doy eso! ¡Aaah! ¡Salvo! ¿Qué cabrón? ¿Cómo venía, eh? Soy un puto camper asqueroso Me siento mal Bueno, a ver Que de repente empiezas a matar Aquí a gente Y te encuentras mucho mejor Vaya racha ¿Dónde hay más? Dime que mueres Te comba Eh, me curo Racha de 10 In the new map No No te veía, tío Necesito matar al otro ¡No! ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo! Te ayudo Tiene que haber más Ojo, cuarenta Cuarenta y cinco Ocho No sé Vamos Ese nos lo da gratis Tiene que haber gente por aquí Voy a ir al holgorio, eh Vayamos Le damos tap en la cabeza ¡Qué mierda! ¡Wow! Lo he escuchado súper tarde Al fondo lo pena Vamos, mi niño Claro ¡Wow! Vaya torta Vienes a dispararme Para algún especial, ¿no? Que te hace ilusión No, ¿a vos? Que han 28 segundos No me jodas Uno más, por favor Vale 10 segundos Bueno, el otro mapa Me pone muy nervioso, ¿eh? ¡Vamos! No ve a nadie más ¡Victoria! Que nos llevamos En el primer mapa De los dos Me gusta Me gusta el mapa 54-11 Cuidado, ¿eh? Cuidado Vamos a probar Mutini Creado por Tanokisuit Hingut Ubaligen Nombres muy peculiares La verdad Me gusta Y espero que no haya Un pollo continuamente De fondo Me rayaría muchísimo Bueno, nos vamos a meter ahora Con Aka Vamos a cambiar Compramos Aka Y compramos Direl Bueno, por cierto Los que tengáis un PC Regulero Creo que el mapa No os va a ir del todo bien Tendría que haber uno en el barco Y lo hay Bien Buena mocha Vamos a buscar y destruir Esto es un find and destroy Uno cerca Recargando aquí Vale, bueno Nos vamos a curar un poquito Bueno Perfecto Suelo, Razen Te tengo Te tengo Y tenemos cura Curita sana, curita sana Si no te curo hoy Te curaré mañana La verdad que el mapa es raro, ¿eh? Venga, lo pera Piquea Vale Está ahí con el pick El cerdo Mirándola a nada Pensando en todo A ver, recargamos ¡Buah! Pues mira que había hecho De p*** madre El falso pick Dos a la vez Otra vez Corte Bien Te ayudo Tiene que haber otro Buena torta Muy fresca Ha fallado todo Ha fallado todo No veía ni la niña Tío El otro casi me lo llevo yo también Vamos Este era el reventado de antes Que seguía por aquí campeando El sinvergüenza Vamos los primeros, ¿eh? Pero por poco Vale, hay que correr Si este viene corriendo Es que no va a haber nadie Por lo menos en esta zona ¡Ojo aquí! Vale La postre fácil Igual que el otro mapa Sí que he encontrado Un spawn Bastante agradable En este mapa Es como que es un poco más popurrí O sea, a lo yolo Pallo todo Menos mal que el también Tampoco me se los pick O sea, voy como un poco a lo yolo Vale Vamos campeón Buena Bien Vale Es que estoy Escuchando Un montón de peña Y como Caído Como no sé dónde está Es un poco perturbador Y me la pega a mí Lo pega, tío Has cambiado el objetivo, macho Mamazo Has cambiado el objetivo, ¿eh? Mamazo Te interesa matar más a póker Bueno Vamos a ver si encontramos aquí Una zona donde podamos matar a varios Hola, buenas tardes Madre mía ¡Qué pre-fire! Increíble Es que es increíble Claro Oye, vamos los primeros Es 28-10 No están ni tan mal Pero 28 kills En más de 5 minutos Son pocas, tío O sea, no veo gente Es como ir corriendo por el mapa Tentando encontrar peña Que matar Pero no los veo Vaya spawn Vaya spawn Vaya spawn De locos Fuck, fuck, fuck Me van a acabar ganando Ya están Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber más Asistencia Qué pena Cubita sana, cubita sana Si no te curo hoy No te curarás nunca Porque no te da tiempo Estás aquí, ¿eh? Qué susto Qué susto Vale Con el spawn, tío Tengo el pick Tengo todo Y no lo mato De uno Millones y la madre Por allá Es muy horrible Brother Por aquí Otro en la esquina Pero qué está pasando Vamos Hay que darse prisa 21 bajas Deja de pegarme Y me voy a llevar Una torta Que va a ser de recuerdo Tiene que haber aquí Qué mala suerte La mía, tío Qué mala suerte La mía Saltando me pilla ¿Vale? Dime que sí Joder Con Lopera Y el AWP De su prima, tío Vale Tranquila Y buenos alimentos Vean 30 segundos Y me diría saltando otra vez Me estoy rayando ya muchísimo, tío Me estoy rayando ya La muerte Fuck Último, por favor Sí, sí, sí Sí Vamos Victoria Que nos llevamos también En el nuevo mapa Dos victorias seguidas Y no hemos quedado ni tan mal 51-23 Pues nada, chavales Espero que os haya molado un montón Con el vídeo Estos son los dos nuevos mapas Tanto Multini como Swamp Comentarios ¿Cuál de los dos os ha molado más? Y como os he dicho al principio Si llegamos a la meta de me gusta Os prometo que jugaré Una partida de 5 contra 5 Habrá otro rol Será una partida de locos Pero Estará Nos vemos Gracias por haber estado Skin Club En la descripción Tienes el código de descuento Allá abajo Si vais a depositar Y abrir caja Pues aprovecharlo Que además entráis en el sorteo Del cuchillo de menú de bayoneta Crimson Web Quedan 3-4 días Para que acabe el mes Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!